Para asistir, esperemos que se haya llenado más de fría, el símbolo podemos decir que el Señor es fe y cruza, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sientan sobre ustedes, nos podemos ir en paz. ¡Aplausos! Es para que nosotros aprendamos algo de lo que Él dice, y todo lo que dice es cierto, porque todas las santas oraciones es para nosotros y también para nuestro Señor. Todo esto que usted trae es una riqueza para nosotros, pero si los papeles también es aprovechar, porque esto es muy necesario, porque yo he visto una riqueza que la riqueza ya no puede, ya no puede defenderlo, que no haya ni cómo acceder para defender los niños de los otros que están allí, los animales comiéndolos allí. Es una tristeza y eso nos trae aquí para que nosotros seamos, pero hay que aprovechar estas santísimas palabras que trae esta persona. Y muchas gracias, y muchas gracias, tienen un aplauso aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!